Con el afán de incentivar la lectura en la juventud estudiosa y la práctica de buenos valores, el municipio de Guaranda hoy entregó a los estudiantes de la unidad educativa Guaranda un libro de bolsillo denominado El Camino a la Felicidad. El motivo de esta cifra es para hacer la donación de un libro que es El Camino a la Felicidad. Si el alcalde, más que nada preocupado de los valores de la educación que todos y cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra vida, está coordinando con el editorial para hacer la entrega de estos libros. Esperamos que sea de mucha importancia y utilidad para ustedes. Esperamos que esta fiera llevada, como siempre dice el alcalde, de amor, de fe y esperanza, empiece naciendo en los corazones de nuestros estudiantes. Ustedes de futuro pueden ser los futuros políticos, concejales, prefectos, alcalde. Todos y cada uno de ustedes tienen que tratarse una meta, pero para eso debemos de siempre estar encaminados con nuestro espíritu, con nuestra mente y llenar, llenar nuestros corazones. Esta guía práctica está basada en el sentido común para vivir mejor. Es la oportunidad para que la juventud del cantón aproveche de las enseñanzas de este interesante libro que abre un camino hacia una vida mucho más segura y feliz. Aunque necesitamos el dinero para vivir, no debemos amar las iglesias, pues la policía no tiene límites. Una vez descubiertas las necesidades básicas, un mejor sueldo no equivale a la satisfacción. Lo que es más, se ha descubierto que cuando la gente compra más cosas, sus valores en menos, en un peligro para la familia y la sociedad. Un segundo para hacer felices, evitar la envidia. Las autoridades de plantel educativo agradecieron el aporte de la municipalidad y felicitaron por esta inédita iniciativa educativa. Seguir con nuestros caminos de ruta, de perfeccionamiento y de guía, como dice el libro El Camino hacia la Felicidad, es una buena expectativa que está brindando el señor alcalde. De mi parte, como autoridad de aquí del plantel, expresar mi agradecimiento por esta gestión y por considerarnos a esta unidad educativa para facilitarnos este libro. Que yo lo veo, tal vez en el significado de cuerpo sea pequeño, pero veo que el contenido está muy rico en sabiduría. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.